El Evangelio de Mateo 11, 16-19 Te comparto el Evangelio en un minuto, en Mateo 11, 16-19 Jesús critica a aquellos que le tocan la flauta y no bailan le tocan cantos fúnebres y no lloran gente caprichosa, gente que no se conforma con nada niños, inmaduros, está diciendo la madurez en nosotros viene por el camino de la conformidad con la realidad tal cual es, aprendiendo a cordialmente relacionarnos con ella vamos creciendo de manera madura ciertamente los contextos en los que nos movemos son tan complejos y tan cambiantes que quedamos un poquito descolocados lo cual no quiere decir que no tengamos capacidad para adaptarnos a lo nuevo allí es donde se juega nuestra inteligencia más aguda en la capacidad de adaptabilidad a lo nuevo que se nos ofrece con tanta velocidad y con tantos cambios y seguramente el Espíritu Santo viene en tu ayuda para esa adaptabilidad te invito a que confías, a que no tengas miedo a que te sueltes frente a la realidad que estamos viviendo con prudencia, sin temeridad, pero sin detenerte en el camino que tengas un hermoso fin de semana Jesús al contemplar en tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!